Gracias por ver el video. El libro en sí enfrenta dos serios problemas, que son, creo yo, el alto costo de los libros y el tiempo que el lector realmente nos tiene para dedicarse, para subirse en unas estructuras de 15 o 20 o 30 días. ¿Cuál es el libro de Andrés Caicedo? Es muy interesante. En la parte que él vivía, él estaba cerca, era una especie de casa típica o vivía una casa campesita. Y empezó a desalambrar aquí para, digamos, los estacones y desalambrar. Pues hombre, yo pienso que Andrés Caicedo es uno de los escritores jóvenes más importantes que ha tenido en el país. Y me parece encantador la forma en la que es capaz de plasmar todo el panorama caleño, lo que es la calle caleña, lo que es la rumba caleña, lo que es lo que se ve en las calles a altas horas de la noche. La literatura de Andrés Caicedo me parece buena. Yo comencé con Angelitos en Plantana 2. Caicedo muestra una serie de personales que salen muy campantes, muy de fiesta y se encuentran con la tragedia de frente por lo regular. Y ese mismo ambiente, digamos, urbano y de violencia los atrapa y casi que los destruye. Pienso que deja muy bien plasmada todo lo que es la sociedad de los 70 en cada uno de sus cuentos y en sus escritos. Es muy sincera y muy real la forma en la que muestran los personajes, la vida sexual, el contacto de los personajes inclusive con la calle, con las mismas drogas. Es un escritor sincero, sin tabúes, que deja muy bien reflejado lo que está sucediendo en esa época en Cali. Desde su faceta ya como escritor, pues a mí me parece una vida central, por lo menos en mi formación individual. Y me parece vital la importancia que se recupere, sobre todo en los colegios, porque uno puede ver, por ejemplo, que las obras son de un corte juvenil, de pelados entre los 16 y los 20 años, de un ambiente muy de fiesta, de un ambiente muy de calle. Y que además puede uno notar, por ejemplo, las referencias a Edgar Allan Poe o a la literatura del terror. Personalmente soy docente y enseño literatura, y me parece, y es una opinión personal que es muy vigente, en el sentido de que muestra la realidad en la que se mueve el adolescente. En los años 60, 70, si no estoy mal, era el adolescente golpeado por la violencia, por la droga, el alcohol, y eso es aún lo que se ve. Es una literatura juvenil que va en pro de unos valores diferentes a los que la sociedad le quiere imponer a los jóvenes, que son valores de rebeldía, de irrespeto y responsabilidad, de querer ser lo que ellos son, por encima de las pautas morales que se van poniendo también. Además que no es un escritor que se le estén viendo extranjerismo, sino que todo el tiempo está muy metido en su contexto caleño, y en lo que quiere hacer, en su cultura, en su cosmogonía, en todos sus asuntos, que finalmente tienen mucha raíz en su ciudad, que es Cali. Lo que conozco de lo poco que ellos a nivel social es que se andaban los barcos en Cali, dando como una filosofía de tipo de libertad. Andrés Caicedo tiene algo particular, y es que sus críticas de cine eran muy, es lo que uno podría pensar, por ejemplo, de la gente con la que él se rodeó, es que Andrés Caicedo es muy hollywooden, mientras sus amigos iban más hacia el independiente, por ejemplo, de Malice Espina, en otras facetas tenemos que Andrés Caicedo fue a los Estados Unidos con la idea de entrar en Hollywood y nunca fue admitido, quizás que por ejemplo hizo Espina, si pudo incluso cursar estudios por allá en Los Ángeles y no se quedó. Es una literatura que aclara, ubica a los personajes en un contexto muy, muy objetivo. Y de alguna u otra forma le va abriendo el campo también a los pelados para que vayan leyendo una literatura que es trepidante, que mantiene un ritmo álgido, muy de aventuras, pues no la típica aventura de Robinson Crusoe y por allá de Julio Verne, sino que es una aventura muy diabrita, muy urbana, y sobre todo eso, pues que es una reivindicación y una juventud de otro tipo, no el típico, no la oveja que va en el rebaño, sino el cabrito que le sale de prueba.